La reina Leticia se siente observada en Zarzuela. La situación de la reina Leticia dentro de Zarzuela ha experimentado un drástico cambio tras las revelaciones de Jaime del Burgo. Las revelaciones sobre su vida privada y sus infidelidades han sacudido los cimientos de la familia real española, y la esposa de Felipe VI ha sido la principal afectada. Su pérdida de poder y prestigio dentro de la familia real ha sido evidente y su relación con Zarzuela se ha vuelto cada vez más tensa. La reina consorte tiene a todo el mundo en su contra, o al menos es así como ella lo ve. En primer lugar, la reina Leticia ha sufrido un marcado distanciamiento por parte de los miembros de la familia real, sobre todo por parte de su esposo. Su imagen se ha visto seriamente dañada por las revelaciones de Jaime del Burgo, lo que ha llevado a una pérdida de confianza y respeto por parte de sus allegados. Incluso en Zarzuela, el Palacio Real, se han tomado medidas para apartarla y limitar su influencia. Esta situación ha generado una profunda paranoia en Leticia, quien teme perder aún más poder dentro de la familia real. Vive con la constante preocupación de que su posición está en peligro y de que pueda ser destituida en cualquier momento. Esta sensación de inseguridad la ha llevado a adoptar una actitud defensiva y desconfiada hacia su entorno, especialmente hacia el servicio de Zarzuela. Leticia sospecha que hay espías vigilándola por orden de Felipe VI, lo que ha exacerbado su paranoia. Cree que el servicio de Zarzuela está en su contra y que filtran información confidencial a su esposo sobre sus movimientos y acciones. Esta desconfianza ha generado tensiones dentro del Palacio Real y ha afectado negativamente su relación con el personal de servicio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.